La Proa del Sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras, con los mejores precios y la mejor atención. La Proa del Sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La Proa del Sanitario, 094-185-143-2924-8022. La Proa del Sanitario, 094-185-143-2924. 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 La Proa del Sanitario, 094-185-143-2924.